Soy una mujer que te rompe y rata Te hace como un descocido Cuando me secuela mi esperanza De que pagues tu jauna Cada piedra del camino Hoy te voy a amar a mi manera Que tus manos tan te han perdido Sabes que dulce es la venganza Cuando te tengo que encontrar Todo lo que te quiero Más, no te vas a ni una más Voy abriéndote la puerta de esta vida Pa' que salgas de mi vida Más, no te vas a ni una más Soy una mujer que te pierdas Con el tiempo Todo el año es que quiero Soy una mujer que te hagas Una libertad De tu corazón descolorido No me digas que ahora estás de vuelta Porque ya perdí la cuenta De las veces que te has pedo Y después pone el rabo Y prevé las piedras Por el tonto Y el arrepentido Por la de mi nombre Que la ponga Porque no mereces De los que acaban En el hospital Más, no te vas a ni una más Voy abriéndote la puerta de esta vida Pa' que salgas de mi vida Más, no te vas a ni una más Solo espero que te pierdas Con el tiempo Y olvidarme de este infierno Más, no te vas a ni una más Voy abriéndote la puerta de esta vida Pa' que salgas de mi vida Más, no te vas a ni una más Solo espero que te pierdas Con el tiempo De olvidarme de este infierno Oh, 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 oh